El mexicano es estudiante del MIG, acaba de terminar su pregrado y está de visita a la presentación de la Universidad de Puerto Rico. Hoy día nos va a hablar sobre empacamiento de esferas en dimensiones 8 y 24. Y muchas gracias por su participación. Gracias, gracias. Hola. Bueno, vamos a hablar de este problema de empacamiento. De hecho, busqué en el diccionario si era empacamiento o empacamiento. Creo que es empacamiento, pero me encuentro a veces con el empacamiento. Voy a motivarlo porque es un problema bastante interesante. Voy a hablar un poco de la necesidad de programación mundial, por qué la dimensión 8 y 24 funcionó y cómo se llevó la solchefe a través de los sobres. Bueno, supongamos que tenemos dos formas de poner círculos en el tanque. Aquí es un problema que es. Y la pregunta es, si aventamos un gardo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga dentro del círculo? Y de estos dos, ¿cuál aumenta esa probabilidad? Y bueno, si lo vemos de aquí en lejos, podemos ver que le cabe más a este que a este. Más por el ojo, pero se puede calcular bien. Aquí está, por si alguien lo pensó. ¿Alguien tiene una respuesta? A mí de hecho me llevó en este ejercicio la primera niña que llegué a la universidad, porque como que nos hacen un examen para calificarnos a qué clase de física hay. Y no me lo sé, creo que ya va a estar en el baño. Y la forma de verlo, más fácilmente, es como que darse cuenta que si agarramos como que un gardo de aquí, pues que esto se va a acabar pequeño, así que si podemos encontrar la proporción que está dentro de este cuadro, vamos a poder encontrar la proporción en todo el cuadro. Y pues básicamente esto es del tamaño 1, si esto fuera del tamaño 1, entonces sería, lo de arriba o lo de abajo sería, pues, bueno, lo de arriba sería una esfera, digo, círculo, así que sería la pi. ¿Puedo usar otro color? Sí. Marilla. Pi. Pues esto sería 2 por... Y luego, pues, creo que está más fácil lo que hay en el barro, si te das cuenta que es tan curioso que va a ser raíz cuadrada de 3, así que, bueno, no, es como un uso de raíz cuadrada de 2. Y así es como salen la guerra. Y así, pues, no, también se acaba el otro, y sale el que le acaba, si no lo saqué más, es pi sobre 4 y pi sobre 1, y pues esto es mucho mejor. Ahora, bueno, vamos a ver este problema en general en mayores dimensiones. Un empacamiento, la forma que lo definimos bien es que hagamos un conjunto discreto en cualquier... en R de cualquier dimensión, le ponemos que al menos tenga una medida mínima dentro de los puntos, de ahí, hacemos una unión de esferas para cada punto, así como si lo hagamos aquí, lo ponemos en las esferas del centro de un radio tico, y la densidad es como que, lógicamente, ver la proporción de si ocurre el espacio mientras nos alejamos. Y la densidad óptima para cualquier... si llegamos a la dimensión de la densidad óptima sería, pues, ver cuál es el supremo dentro de los empacamientos, para todos los empacamientos que hay. Bueno, digamos que tenemos a la dimensión 3. Este problema estuvo abierto desde 1611, así que, básicamente, casi 400 años, y lo que se propuso es, básicamente, lo que deberían llevar al mercado, y alguien pone naranjas, y básicamente se ponen naranjas encima de otras, y eso es lo que estoy usando. Esto lo conceptó Kepler, pero no se pudo demostrar hasta el 98, y eso que tuvo que haber sido un computador, algo sencillo, y así bonito, y bueno, cada tiempo, pues, nada, así simple, y nada. Y se verificó, por una vez, la seduta en lógica, se verificó formalmente computada, así que, en dimensión 2, de hecho, o sea, Gauss pudo probar que, si el empaquetamiento viene de un retículo, este es el último, pero no se pudo probar que este es el último, dentro de todo lo que es posible, hasta en, como los cincuentas, así que, esto es un problema que, y en los casos no da así, pues, hemos podido hacer mucho progreso. Bueno, no es como que yo trabajo mucho, hay gente que se trabaja. Y, si las dimensiones bajas son difíciles, pues, que hay que esperar ver las dimensiones altas, así que, esto es un, una paradoja, pero interesante, pero si, si tenemos estos, cuatro círculos, y le metemos un agullito, que se pueda, que toque los otros cuatro círculos, esto es de radio, ¿no? Primera pregunta, más fácil es, ¿cuál es el arco de aquí por acá? ¿Alguien? Todos acá, está más fácil, pero, entonces, ¿cuál sería la distancia, de aquí a acá? ¿R2-1? Sí, R2-1. Básicamente, pues, porque, pues, de aquí para acá, es R2-1. y bueno, y si hacemos esto para dimensiones más altas, bueno, esto va a tocar 2 a la 2 a otros círculos, si hacemos esto para una dimensión D, va a tener contacto con 2 a la D, otros círculos, y, pues, aquí se lo pueden imaginar como, como si hubo por esto, porque, cuando en el caso de, de esferas, se lo pueden imaginar como, una esfera aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, van a ser 8, una atrás, otra atrás, y la que estamos viendo, es que está aquí, un cajón AM, dentro de esta cara, entonces, pues, haciendo el teorema de pitágoras, podemos acceder que el radio que este círculo, también va a ser, raíz de D, menos uno, y, hasta ahorita, la hay un, también, a ese cuarto, bueno, también vamos, subamos la dimensión, entonces, que pasa si tenemos que 10, es una 10, entonces, va a tener radio, raíz cuadrada de 10, menos uno, que es mayor a 2, pero entonces, que está pasando, porque, se supone que está cargada, como que, pues, no debería extender más que 12, ¿no?, de un lado, pero esta esfera, que se supone que está dentro, de las otras 4, como que, no solo está tocando, todas las escenas de adentro, pero también, como que ya le ganó la caja, de un tipo, así que, quien sabe por qué, no digo 10, pero, es dibujar el, así que, si no podemos entender bien, es bueno, si, más o menos, podemos entender, estas dimensiones, pues, no hay mucho que esperar, de algo más alto, pero, pues, al menos, tenemos unas cuotas generales, podemos decir que, revisando el empacamiento, podemos decir que, tenemos una cuota inferior, de 2A-B, y una cuota mayor, que, alguien, no sé cómo, de esto, a ver, a qué me refiero, con la cuota menor, pues, tenemos algo, más dentro, de eso, en la, en esta proporción, de eso, hay una negociación, un poco, sencilla, si es que, si es que no es sencilla, bueno, voy a hablar en, es básicamente, si tenemos un espacio, lleno de escenas, y asumimos, que, no es más denso, que, o sea, suponemos, que ya está, últimamente empacado, y ya no le cabe, ni una más escena, pues, bueno, si, doblamos el radio, de todo, debería cubrir todo el plano, eh, o sea, como que dejando que se, que se amontone en una encima de la otra, porque, si no pasa eso, eh, si ya no podemos agregar una acera, entonces, por ejemplo, en un, por ejemplo, si no cubrimos sobre el plano, y hay un punto libre, que, no se cubrió por esta expansión, que tú y usted, en este punto, podemos agregar otra acera, en el, como que en el, el empaquetamiento digital, que tenemos, eh, y pues si, es como un argumento, un poco, o sea, básicamente, es algo que, es una cuota, que podemos tener, y creo que es como, que lo, dentro de lo que se puede, no está tan mal esto, porque no se ha podido hacer, mucho más pobreza, que en muchos de esos, así que, esto es como lo que voy a traer, en general, eh, ahorita voy a hablar un poco de artículos, un artículo, o un látice, es un subgrupo, de, R, B, es aditivo, es libre, y básicamente, lo que tienen que pensar, es como, pues eso, camisa, o así como, se refiere, eh, tiene como un volumen, que es básicamente, como que, el volumen de esto de aquí, eh, lo podemos usar para cualquier dimension, y, dentro de cada artículo, tiene su igual, y, que cumple, que son los puntos, en los que, si tomamos el producto, eh, así, pues, vamos a tenerlo concierto, y bueno, como, como, el piso de esto, es como que, si tenemos, digamos, el artículo, en una dimensión, este, el, si tenemos dos, digamos, eh, la mitad de Z, pues, entonces, algo para, o que le tenemos que multiplicar, para que todo, se quede dentro de Z, pues, creo que sería algo como, o sea, así que, esto sería su igual. Eh, y básicamente, cumple la propiedad, de que, el volumen de un artículo, por el de su igual, no se tiene que hacer. y un ejemplo que vi, pues, es como que tenemos, lo podemos ver como, tomando Z como nuestra base, y vamos a sacar, no es un espacio virtual, así que, más o menos, lo dejamos, como pasa. Eh, en este caso, es Z para acá, y, este, ángulo aquí, se pone en omega, y se afuera. Bueno, vamos a hablar, de la transformación de furio. Bueno, bueno, esto, una vez, me lo explicó así, que es como que, tenemos F, y la transformación, sería como que, pues, lo tratamos de descomponer, de diferentes formas, y, de alguna forma, lo podemos sumar, para poder recuperar, lo que tenemos ahorita, en el, 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 nos asociada, por ejemplo, como que, este sería nuestro F, estos son los, F gorros, que estamos definiendo, como que, los F gorros, son, pues, esta función de F, y, si cumplimos, unas ciertas propiedades, de crecimiento, podemos, exactamente, recuperar F, de, como que, una suma, de, sus F gorros, en este caso, es un integral, pero, si, tuviéramos que, F fuera, periódica, en el caso de que, de que, X va a suma, es igual a X, entonces, se puede ver, un poquito más explícito, que, F es como que, la suma de sus, coeficientes de Poguer, con, pues, este componente, exponencial, pero, básicamente, la forma de ver, de pensarlo, es que, una función que, cumple ciertos, requisitos, integrabilidad, integridad, o que sea, le podemos, asociar a algo, y lo podemos recuperar, y, como que, a veces nos sirve más, para una manera propia, y así sacamos información. Las propiedades importantes, de esta transformación, es que, es como una isometría, si, F, está en L2, o sea que, este íntegra, es infinito, entonces, como que, el tamaño, dentro del L2, de la función, es el mismo, que el de su transformación, de Puriere, así que, no, no, al menos, en el comportamiento, del tamaño, son los mismos, el otro, principio importante, es el de incertidumbre, que es que, si el, soporte de F, está muy concentrado, entonces, el soporte de F, borro, va a estar muy esparcido, y viceversa, este, y la forma más fácil, de verlo, es que, bueno, aunque esta no es una función, en sí, es como si tenemos, la función, viral, que está, extremadamente concentrada, ya no se puede más, la transformación, de Puriere, es como que, un, esparce, y viceversa, y de hecho, se puede, usando este, puro principio, de Puriere, que se puede derivar, el principio, y el siguiente, de Heisenberg, el piso, así que, ya le ganan, otros piso, bueno, ya tenemos, o sea, dice algo profundo, que es como que, y son propiedades, que nos dicen que, podemos sacar, la que nos va a interesar, para hoy, es la, fórmula de la zona de cuasones, y esta si la quiero dibujar, básicamente, si empezamos, o como, digamos que tomamos, Z2, Z2, si, si tomamos, F, digamos, F0, y como que, tomamos el promedio, de ahí, en todo el retículo, así que, como que empezamos este punto, y le tomamos acá, 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 y hacemos toda esta zona, que viene siendo la de acá, pues, esta, como que este promedio, de, dentro de un retículo, no solo es lo mismo, cuando dentro de ZB, es lo mismo, que el de, si tomamos ese mismo promedio, pero con la transformación de F3, así que, eso está bueno, porque, por ejemplo, aquí les dije, que de alguna forma, la función se comporta no apuestamente, o sea, si uno está muy concentrado, el otro está muy disperso, pero aquí nos decimos que, no, si podemos recuperar, como que la misma información, al menos, en el promedio, si tomamos un promedio, nos estemos haciendo, nos estemos tomando, uno o otro, y esto es una propiedad, que, no es muy difícil, de derivar, realmente, pero tiene implicaciones, muy importantes, dos implicaciones, es de que, Riemann usó, esta propiedad, con la función Z, para, en su artículo original, para, hablar de la contención analítica, de la función Riemann Z, y hay algo parecido, de hecho, que se puede hacer, en el contexto, un poco, más al peor ahí, y, este teorema, nos puede, podemos sacar la información, de Riemann, para curas, usando algo, muy parecido a eso, y es todo, lo de los subtítulos, con las artesas, así que, es una, fórmula, es que podemos, sacar la información, de un lado, quizá lo mismo, del otro, pero, nos va ayudando, y nos salgo acá, que hay que tomar, y pues de hecho, es lo que va ayudando, a ser, bueno, este es el, teorema, uno de los temas, importantes de hoy, que, y esto lo dijo, eh, Henry Gold, y 1A, en el 2002, y este ya, es cuando vamos, a revisar al empacamiento, que es que, bueno, al principio, y tomando, esto de aquí, enfocándonos, en la de acá, básicamente, decimos que, si podemos encontrar, una función, que tiene tantas propiedades, que tenemos, vamos a poder encontrar, una cuota, para el, este, el empacamiento máximo, dentro de cualquier, en la de acá, que queramos, ahora, que son las propiedades, que queremos, bueno, eh, básicamente, como que, si nos salimos, de un radio, F va a ser, la F, el primer, vamos a poner una F, si nos salimos, de un radio, después de eso, va a ser negativa, adentro, pues, ya nos vamos a encontrar, después de eso, va a ser negativa, su transformación, de F, siempre va a ser positiva, y queremos que, en el origen, sean del mismo valor, y que ese valor, sea positivo, así que, son condiciones, un poco, técnicas, eh, eh, pero, básicamente, lo interesante de esto, es que nos dice, como que, con que podamos encontrar, una función, que funcione, para esto, vamos a poder sacar, una cuota, y eso, básicamente, lo que, de donde sale, mucho este progreso, como que, tenemos esta, máquina, que nos dice, que, si le damos, este, es como, no se sea, yo no lo he leído, si he escuchado, el libro, el de, Hitchhiker, Sky, que les preguntan, de que, hay una computadora, que, le pueden preguntar, cualquier pregunta, y le daban, eso, no, si, algo así, y luego le preguntan, de que, cual es, el secreto más grande, es un diverso, y le da la, no sé dónde está, 42, y yo sé, que, porque, no, tienes que hacer la pregunta, correcta, y no sé, como que, así me siento, de que, como que, esto te da una cuota, muy buena, pero, para hacerlo, tienes que mantenerla, una función, como que, muy bien pensado, para que, lo de, cuando, y de aquí, vamos a hacer una cuota, del volumen, por ejemplo, tenemos que encontrar, este R, y es lo principal, y de ahí, va a ser, nomás, un volumen, de la esfera, de R-2, con radio, R-2, para esta formula, para eso, hasta ahorita, de preguntas, y, se puede hacer, una demostración, como mencioné, por ejemplo, daos, puede mostrar, lo de dimensión 2, si, el empacamiento, viene de un retículo, pero, en general, es, más complicado, se puede dar, la demostración, de que esto sirve, si el empacamiento, viene de un retículo, pero, en general, es un poco diferente, y, la verdad, les voy a ser honestos, que no lo entendí, muy bien, pero, se ha hecho, está muy corto, así que, es la pena ponerlo, y, básicamente, lo que, hay, muy necesario, que pueda ayudar, si, tenemos un retículo, en R-3, que tiene, distancia mínima, R-3, y, aquí, es como, que la parte, acá, que le estamos forzando, que tiene, esta distancia mínima, entonces, como, por el mismo argumento, que mencioné, ahorita, de, que podemos, como, que, sacar un cuadro, y ver lo que hay aquí, y, en el volumen, de la acera, sobre el volumen del retículo, sobre el volumen del retículo, va a ser, como, que la proporción, de tuve, el tratamiento, este, si tenemos un retículo, con distancia mínima, entonces, pues, entonces, las aceras, van a estar de distancia, si es, si esto es R, las aceras, van a estar en, R sobre 2, y, la densidad, va a ser, la escena, de dimensión, de C sobre 2, por el volumen del retículo, por el volumen del retículo, y, aquí es donde, usamos, como, todas las propiedades, que teníamos antes, porque dijimos que, muy bien, muy bien, si, a ver, si hay más operaciones, Gracias. Bueno, empezamos con la primera. Tenemos este F que está sumado por todos los clubes. Creo que hice algo mal aquí, pero bueno, el punto es que como sabemos que el centro va a ser positivo y que todo el resto va a ser negativo, creo que evidentemente este podría haber sido un no. Pero bueno, el punto es que como sabemos que este sí va a ser positivo y que le estamos sumando cosas negativas, podemos restringirnos a quedarnos nomás con el positivo y esto va a ser una cota superior a este. El que este sea igual que este, viene de la suma y cruzó, que es como lo que mencioné antes, y el que este sea mayor a este es porque todos los Fs son positivos, así que entre menos tengamos va a ser mejor. Entre menos tengamos, menos es el error. Esta viene de la restricción que tenemos, de que va a ser negativo después de cierto horario, y esto viene de la suma. Y si sumamos esto, tenemos esta desigualdad que F0 es mayor igual a F0, volumen, pero teníamos la propiedad de que este es igual a este. Así que pues esto lo podemos dividir, y vamos a acabar con el volumen de esto, así que no hay de igual a uno. Pues no sé, en el artículo como que dicen que con este determinado, mi intuición, lo que entendí es que como que al forzar que la distancia mínima sea R, el hecho de que exista una F, implica que podemos hacer esta cadena de desigualdades, y el que tengamos esta cadena de desigualdades, y como que si el volumen es menor a uno, entonces este realmente no fue tu verdadera cuota, y pudiste haber tenido un poquito más. Así que eso es lo que está pasando, como que si podemos encontrar una F que tenga estas propiedades, esta cadena de desigualdades sirve, lo que implica que esto es mayor o igual a uno, lo que implica que nuestro R sí funcionó, pero si no tenemos la F, nos vamos a hacer esta cadena, y nuestro R no podemos sacar esta información que es como que el óptimo. Si están confundidos, espéganme que yo también, entonces esto es para que podamos aportarnos un poco. Perdón, pero lo que hay que sacar de aquí es que como que ya tenemos un mecanismo para poder sacar botas en cualquier elección, como que podamos encontrarla. Y es lo que hicieron los autores, que calcularon, esto es como básicamente un programa de programación lineal, como que tenemos ciertas secciones y tenemos como que optimizar, en este caso minimizar el R. Así que pudieron hacer como que botas superiores con esto para dimensión de 0 al 36. Y aquí, estas fueron las cuotas superiores que sacaron, esto es una densidad, un empapelito. Tiene que ser porque, espérense que por la cota, sí, como que la densidad va bajando en cuanto estemos subiendo y no es cierto. Y esto de aquí me parece como montaña, esto es como que ejemplos que se han calculado a mano de empacamientos que se saben. Así que, si ya tenemos un empacamiento que es tan denso, pues sabemos que es como que el óptimo tiene que ser mayor o igual a este. Y tenemos una botada en la clase superior, así que, si es que existe como que un verdadero que podamos saber, pues va a estar como que en esta área de aquí. Y lo que podemos notar de este dibujo es de que, en el 8 como que estamos, bueno, aquí parece exacto, pero resulta que hay una diferencia. Y que en el 8 sabemos, se parece mucho a lo que hay, y en el 24 también parece que está muy cerca lo que se piensa, a la cuota superior que se tiene. Pues que esta no, no intersecto todavía. Intersectaron hasta el 2017. Y pues bueno, hasta ahorita hay preguntas. Ahora, el progreso que se hizo fue que el empacamiento de la dimensión 8 se descubrió. Que existía 4, ¿qué son? Por María Vazovska, de Ucrania. Y, como que usando básicamente este método pudieron preparar, porque como que ya se sabía desde antes que si arriba iba a ser la dimensión 8, pero no sabían. Y hoy todo explica por qué. Pero se sabía que si algo se iba a resolver y podían hacer eso. Y una vez se observó y se dijeron, ah, pues vamos a hacer eso en este momento. Y según esto, en una semana pudieron encontrar los trenes. O sea, no va a ser muy leídos. Y bueno, ¿por qué? La razón profunda va más allá a lo que se habita, pero pues hay que, al menos podemos estudiar en el 8. Este empacamiento de la dimensión 8 vino de un retículo. Es este de aquí, que es la lápiz G8. Ella tiene la palabra gratis accional. Se define como Z a la 8, unión Z, o sea, medios enteros. Y con la condición de que cuando son unas coordenadas, tiene que ser un número 4. No más que, ojo que no se puede mezclar esto con esto. O todos son números enteros, o todos son números como aquí. Medio enteros. Y por ejemplo, en dimensión, si restringimos nomás como a que todo sea cero menos de ahí. Medio enteros, pues vamos a acabar con algo así, como que este es el cero. Pues el 1, 0 no va a estar porque no es, como que si lo hacemos, si cambiamos este. Y hacemos que todo sea cero, para que lo podamos terminar los dos. Pues el 0, 0 si va a estar. El 1, 0 no va a estar porque pues no es par. Pero el 2, 0 si. El 2, el 0, 2 también. El 1, 1. Y así. Y bueno, esto va a ser. Y luego como que en... Para poder realmente ver los... Los números de mitad, pues no los podemos como a restringir al cero. Porque al tener cero ya tenemos un número entero. Como que tendríamos que ver... Como que tendríamos que ver la dimensión Z4 y ahí ver como que el primer plano con mediados. Otro te equivocaría. Este... Pero bueno, tenemos esta lápiz. Esta... Y la pregunta es, ¿de dónde viene? O sea, como que porque es que a la gente se le ocurrió... La razón por la que sirvió a Dimensión Z8 es porque ya se conocía a esta lápiz y desde hace mucho. Y como que la gente en el más digno pues es... Es muy conocida al tiempo en el canal. Y como que acabaron con cosas muy buenas. Y no, no, pues ahí tiene que ser. ¿Y dónde viene? Viene de... Es una lápiza pues asociada a un grupo de Lee. Porque es el 1 al 8. Ese grupo tiene Dimensión Z4 y 8. Son grupos simples de Lee que, como tengo entendido, son... Como que... Así como un grupo simple son como que los átomos de los grupos que no se pueden descomponer. Un grupo simple de Lee son como que los átomos de las variedades de Lee. Bueno, los grupos de Lee que son grupos de variedades. Que no son... Tampoco se pueden como que factorizar o descomponer a variedades no simples. Eh... Como que ya se... Como un proyecto de matemáticas estudia todos estos. Y creo que el más complicado es el 1 al 8. Y... A cada uno de estos grupos, de alguna forma, se les puede... No se descomponer a otro. O sea, no sé cómo está. Pero se les puede asociar un retículo. Y ya dentro de ese retículo, pues salió esto. Y... pues como que... Ya se había usado antes para hacer cosas interesantes. Pero en Arco Prismas, pues son para... Construir una... Cuatro variedad. Que no admite estructuras suaves. O sea, no sé si tengo la idea. Eh... Y pues sabemos que es como el álbum más complicador entre los... Grupos de Lee. De simples. Así que... Como que ya existe esta... Y aparte tiene otros propiedades. Como que ya... Ya está muy estudiado. Pero... Si se puede usar tan nosotros, pues... Creo que alguien lo se molesta. Eh... Y esto es como... Tengo entendido que es como una proyección... No tan... Eh... No sé si es de la látice en sí. O de algo que es como el Fruit System de la látice. No sé mucho de esto todavía. Como... Eh... Básicamente, cuando vean esta foto, es porque tiene que ver con esto. Es como... Es como... Y... Y... Para que vean que tan complicado tal momento, pues... De aquí vino el artículo con el que se hizo... Eh... Eh... De... Un empacamiento escarce. Así que de ahí salió el 8. Eh... También en la dimensión 24, tiene un artículo así muy complicado. Que se llama The Glitch States. Pero no... No lo puse aquí en la... En la charla. Pero... A lo mejor es de que ya se saben estas dos estructuras interesantes. Y como que... Pues como lo describen los autores, es que... Esto es más... Viene una historia sobre las estructuras excepcionales en el mercado. Y como hay cosas que no van a ser. Pues existen estos. Y ya... Que ya... Y pues... Si vieron para... Al menos nos dieron a los costos para luego... Que no sabemos para los costos. Eh... Ahora la pregunta es... Bueno, ya... Ya platicamos de... De encontrar esta EFE. Ahora la pregunta es... ¿Cómo encontrar esta EFE? Pues eso ya... Eh... No puedo decirles cómo la encontró... Eh... La señora. Pero... Si les puedo... Al menos contar... Al menos les puedo dar como que... Un comercial... De... 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 y el punto es que podemos aclarar que esta si es modulante tiene que ser periodica asi que podemos escribir una serie y tiene una condicion de crecimiento que se puede escribir asi como que ah el menor coeficiente cero pero mas que nada lo que esta pasando es que la funcion cuando nos estemos yendo al infinito imaginario va a decaer y bueno esto es mas mas poder decir pero porque nos interesa hoy que hemos hablado de reticulos vamos a mencionar un poco de eso si tenemos el conjunto de todos los reticulos en los complejos y tenemos como que dos bases diferentes, bueno dos reticulos acaban siendo el mismo o basicamente acaban siendo mas diferentes bases para un mismo objeto si podemos encontrar una matriz en ese dedo zeta tal que una base te acaba dando la otra y bueno que podemos sacar de esto bueno ya sacamos como que una equivalencia de dos reticulos y que seria un ejemplo de este pues no se si tenemos ehh pues si tenemos ehh ehh si verdad podemos tomar como que esto de aqui como nuestra base este sea nuestra primera todo listelo zeta o podemos presionarnos de aqui para aca y nos va a dar y como que si repetimos esto nos va a quedar dando la misma cosa ehh asi que si podemos hacer un cambio de base y tener el mismo reticulo pasa solo si existe esta aproximacion ehh pero bueno vamos ahora aqui tenemos los W me falta un poquito aqui pero como que vamos parametrizando los reticulos y basicamente esta condicion es mas como que que si agarramos el omega 1 y el omega entonces juntamos para afuera pero si definimos el coeficiente de uno y el otro ehh pues por esta regla que tuvimos aqui acabamos que la fraccion de uno y el otro osea si empezamos con este y nos vamos para este y tomamos esta fraccion vamos a dejar que esta fraccion es lo mismo que esto del centro de aca que es como la acion que habiamos decidido asi que como que ya tienen un poquito mas de razon por la que esto no es como que completamente aprovechare ehh y basicamente si tomamos la equivalencia de los de los latzas por homatesia ehh esto va a acabar siendo objetivo al hiperplano superior modulador por SL2 mas mas asi que ya tenemos como que una interseccion entre latas o sea reticulos y como que cosas como que acciones del hiperplano con SL2 asi que como que una funccion que empezamos como que tiene que ver con todo esto ehh 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 y esto tambien tiene que ver con el espacio de curvas elicticas porque el conjunto de reticulos el conjunto de reticulos tambien tiene una equivalencia de curvas elicticas ehh ehh y la por ejemplo en el caso de la funccion prima z estos de aqui son unos para estos coeficientes no es de que viene una curva pero podemos hacer esta funccion ehh la forma que que me gusta pensarlo es como que no se como que agarras una pulva elictica y es como que como que una guitarra si tratas una cuerda como que tienes toda la formacion como que metida en una funccion y es como que tienes muchos digitos muchos numeros asociados a tu pulva que tienen significado verdadero y como que los metes todos y como que pum los metes a una funccion y el famoso y el famoso es que estos coeficientes de aqui la funccion n es la pulva elictica vienen de los coeficientes de folie de alguna forma modular asi que asi que basicamente tenemos una conexion muy profunda con teoría de numeros y estudiar estas funcciones tanto que ehh y pues bueno ya no mas para acabar como se controla funccion pues bueno estas son cosas que estan definidas normalmente esto es una serie de Einstein mi variante jota creo y estas son las funccionas que son de y pues bueno armando todo esto haciendo un taciano lo piso a la persona osea comenzó todo esto y de ahi como que hizo todo todo esto lo diseño lo diseño como que lo diseño y luego otra vez y de ahi lo diseño esta y luego esta T y la funccion n es que va a ser esta T con una cosa ya estas son las fuentes este es el papel esto es como un papel expositorio de todo esto muy bueno este es el articulo original de las cortas de programas en línea este es el articulo donde solucionó el problema esto es basicamente esto pero para 2004 y en lo que habría fueron durales hay un articulo escrito ¿Alguien tiene preguntas? Bueno no queda nada mas agradecerles a ustedes sobre todo en esta edad que están tan difíciles danos un rato de de distraernos un poquito con todo lo que esta pasando eso también tratamos de motivar buscar instancias que nos podamos reunir y conversar así que afuera hay pisas esperando para que a ver si nos da un tiempo de conversar tambien invité medir la libertad pensar es verdad que hay muy poca gente que dice voy a hacer una excepción voy a invitar a la a la terapia a los funcionarios entonces en una semana van a llegar para que no nos miren feo así como que ah me digan a un club y si a comer las pizzas si que ojalá que venga ya y